Ya quedo. Bueno, soy José Carlos Alvarado Garzón y estudio en la UAP. Hace una semana me enteré del recorrido hacia Cuernavaca, de Puebla, invitando mochila rodante a visitadores y a demás colectivos de Puebla. Entonces, pues nos aventamos y aquí vamos. Es bastante interesante. Yo en lo personal lo hago mucho por la cuestión de romper mitos. Y entonces ya he roto algunos, digamos, en mi lista de Cáceres Extracurriculares. Pues llevo varios, ¿no? Por ejemplo, software libre o veganismo y cosas así. Y entre esas cosas, pues el ciclismo, ¿no? Es una de las sorpresas que me ha traído mucho a esta experiencia. En especial esta ha sido de las más retadoras y no puedo esperar nada mejor. Es muy chido. Quizás solo un viaje a Sudamérica.